mirando desde dos cuadras de distancia no se podía decir que hormigón armado fuera distinto de los 830.000 parientes suyos que habitaban el hormiguero de la maceta del jazmín de plástico que qué hacía un hormiguero en una planta de plástico precisamente en eso se diferenciaba el hormigón armado de las demás hormigas en que había sido él el de la idea de despistar al dueño del jardín con ese truco era imposible que el aberto sus el dueño de la casa buscar a su odiado hormiguero justo arriba de la mesa del comedor en una planta de plástico no hay más hormigas en la casa decía al atardecer la aberto sus luego de hacer una recorrida enfocando con una linterna cada rincón que pudiera servir para instalar un hormiguero no hay más hojas en los malvones le respondía a su mujer las hormigas no están por ningún lado querida le explicaba la aberto sus con una sonrisa tranquilizadora los pétalos de las marimonias tampoco la recordaba su esposa imitando su sonrisa estoy seguro de que no hay una sola hormiga en todo el jardín estoy segura de que las plantas están peladas no hay más hormigas no hay más plantas variados habían sido los intentos del aberto sus para encontrar el hormiguero primero se había comprado una lupa con el doble propósito de escudriñar por toda la casa y de atacar el hormiguero si lo encontraba haciendo que los rayos del sol potenciados por la lente sembraran el pánico entre las hormigas pero ni noticias del hormiguero después tuvo la idea de montar guardia sobre la planta de mandarinas se mantuvo 24 horas aferrado a la rama más gruesa tieso sin hacer el más mínimo movimiento nada al día siguiente ideó una estúpida trampa colocó una caja de zapatos en el patio de la casa con un cartel que en pequeñas letras apropiadas para las hormigas decía gran concurso a las primeras 10.000 hormigas que entren a esta caja se las premiará con un frasco de dulce de leche y un viaje a un ingenio azucarero en tucumán le llevó un día entero enterarse de que las hormigas no eran tan ingenuas laberto estaba desesperado las hormigas no seguían comiendo plantas migas de pan restos de comida legumbres almacenadas para colmo la señora de sus presionaba su esposo diciéndole laberto estoy harta de las hormigas ellas o yo ya sabes a qué me refiero la situación llevó a laberto a los límites de la desesperación y la locura sin embargo con el último resto de equilibrio mental concibió un plan definitivo roció con litros de vino toda la casa armarios muebles ceniceros piso televisor esa noche fue catastrófica para las hormigas en lugar de ir y venir por el mismo camino y darse un beso cada vez que se encontraban esta vez hicieron el trayecto dando tumbos haciendo cómicas reverencias y extraviándose por cualquier camino ninguna logró arrastrar alimentos hasta el hormiguero de la planta de plástico sólo la infatigable labor del hormigón armado y sus más cercanos lugartenientes permitió que ninguna quedara dormida sobre la mesa o a la vista del dueño de casa sin embargo al día siguiente laberto sus saltaba de contento no había encontrado enemigas pero en cambio había impedido que comieran ningún alimento ni plantas del jardín tenían rastros de haber sido atacados por las hormigas en tanto en la maceta de la planta de plástico el hormigón armado iba y venía pensativo frotándose nervioso las patas delanteras el panorama no podía ser peor sus 830 mil parientes dormían patas para arriba entre las hojas de plástico si hubiera un lugar donde encontrar comida sin vino pensaba hormigón armado en ese momento entró a la cocina la señora de sus la mujer abrió la heladera sacó una jarra con agua y la apoyó sobre la mesa para ir a buscar un vaso no soporto el olor a vino que hay en toda la casa dijo es la oportunidad que necesitaba en la heladera está lo que nos hace falta exclamó el hormigón armado su plan era aferrarse a la jarra para entrar a la heladera cuando la mujer guardara la jarra servíme a mí también se escuchó que decía laberto sus hormigón armado alcanzó a tomarse de la jarra justo cuando la mujer la levantaba para servir los dos vasos pero mientras lo hacía su esposo saltó de su silla y eso una hormiga no lo puedo creer una hormiga gritó mientras con dos dedos tomaba hormigón como prisionero laberto sus se las arregló para sacar la lupa de un mueble sin dejar de mirar hormigón ni un instante vos y yo tenemos que hablar repetía el hombre después metió hormigón dentro de un dedal de donde no podía escapar y le habló acercando su enorme boca hormigón estaba aterrorizado hablaron casi una hora desde ese día laberto sus y su señora tuvieron el jardín más lindo del vecindario pero laberto sus se convirtió en una de las personas más ridículas del barrio todos los días después del almuerzo sale de su casa con un plato de comida y lo lleva hasta un terreno baldío que está enfrente deja la comida al lado de un árbol se arrodilla saca una lupa y mira hacia algo que está en el suelo habla solo y a veces hasta sonríe como si estuviera charlando con alguien después se pone de pie levanta la mano a modo de saludo y regresa a su casa el hormigón armado de cuentos ridículos de ricardo mariño y Gracias.